La cámara oscura se puede decir que es la primera forma en que se pensó en fotografía, en imagen. Pero no solamente, ustedes pueden pensar, pero hace mucho tiempo, incluso a lo mejor, Leonardo da Vinci utilizaba una cámara oscura para pintar. Vamos a realizar primero la cámara oscura para después trabajar con ella y hacer nuestras imágenes, imágenes así para nada nítidas y mucho más uníricas, como que forman parte de un sueño, y trabajar en algún sitio concreto de la ciudad. ¡Gracias! ¿Qué es esto? Esto es una cámara oscura, y yo lo hice usando una bolsa, y no he comprado nada, pero lo que lo que se usa es para ver a diferentes marcas y zoomos, y puedes ver mucho con esto. Y después, hacer un vídeo, ¿vale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! And it's almost like you go back to the 19th century because it's like when they started making that and then you look through it and you see everything. It's really cool.